Gracias por ver el video. 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 Bueno, va para ti, chaval, que eres un crack de la poesía española y mundial, que gracias a ti sigo en esto. Si tú no estuvieras habría que inventarte directamente. La frase está muy manida, pero... El poema se llama... Cuando suena una campana, un ángel gana sus alas. De Jorge M. Molinero. Espero esta noche a todos mis amigos. Estoy preparando algo frugal, ensalada y algo de pescado a la plancha. Nuestros estómagos no admiten mucho más. De Chilón creía que me iba a comer el mundo cuando creciera. En la cocina, vapores inocuos que crean una niebla asfixiante. El mareo, el vómito. Suerte medio tiempo apartante de los tomates. Las ganas escapándose por la rejilla de la galería. De pasen ayer de Indy a todo volumen. Me contraen las venas momificadas. Las miro y... El flexo me hace apantar la mirada de las heridas. Aliño la ensalada tras devolver las pastillas. Que me mantienen en pie. A duras penas. La taza del váter tiene el color rojizo de la antesala del final. La plancha apunto humeante. Enciendo la campana pero no me crecen alas. Otra mentira unida a mi nombre. El ángel. Que construyó en el subsuelo su paraíso. Es la hora pero nadie llama al timbre. Peces muertos inútilmente. Con la mueca de un joker. Serviente mis chistes malos. La mesa puesta. Falta un cubierto y un par de servilletas. Todas las sillas vacías. Todas las sillas vacías. Todos mis amigos están muertos. Los ángeles con alas son unos impostores. Tremendo viván. Martínez de Ríen. Guay. ¡Malero, te queremos! ¡Malero, bestia! Vámonos, vamos. Que se. ¡Vámonos! ¡Que se anime la fiesta! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién es el camino? ¡Gracias! 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 Gracias, sube al cielo porque se convierte en un ángel. Bueno y ahora que tocamos chicos.